Buenos días amigos televidentes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del programa de la Policía y la Comunidad Visión Policial. Nos encontramos a la puerta de la Semana Mayor, tiempo de reflexión y oración para recordar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Buenos días Michael, ¿cómo estás? Buenos días Valeria, muy buenos días amigos televidentes. Se nos va marzo, como decías Valeria, ya estamos a sábado 27, a un día de iniciar la Semana Santa. Y desde ya la Policía Nacional está garantizando la seguridad y tranquilidad de todas las familias que se movilizan a todos los destinos turísticos de nuestro país. Y por supuesto también garantizando la seguridad a todas las personas que nos visitan de otras nacionalidades. Pero más adelante vamos a contar con detalles sobre estas acciones que desde ya está realizando nuestra institución policial. Por el momento pasamos a nuestro resumen semanal. El primer comisionado Francisco Díaz Madriz, director general de la institución policial, recibió la visita del tetracampeón mundial de boxeo Román Chocolatito González. Yo me siento bien orgulloso, ¿verdad? De saber, como usted dice, ante todo, tener la ayuda, ¿verdad? Del buen gobierno que está buscando ayudar a tantos jóvenes, ¿verdad? Que están participando en diferentes deportes como el basquetbol, el fútbol, el boxeo, ¿verdad? Y a la misma vez, igual a la policía. Nos sentimos orgullosos y muy contentos de aportar el logo a la policía, humildemente, llevarlo a otra parte de nuestro país, donde le tenemos que dar el ejemplo, ¿verdad? Que nuestra policía nacional no solo ayuda al deporte nicaragüense, sino también a la población, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que verlo, la familia nicaragüense, a la misma vez, a los jóvenes, ¿verdad? Seguir perseverando y luchando, dándole ejemplo a los otros deportistas que vienen detrás de uno. La capacitación a 1.226 madres y padres de familia en temas de prevención de adicciones. 48.218 visitas casa a casa, 13.851 consejerías comunitarias, 4.946 atenciones especializadas, 3.961 actividades deportivas, 86 ferias comunitarias y vocacionales, y la capitalización a 256 jóvenes, son parte de los logros obtenidos mediante la implementación del Programa Interinstitucional de Atención y Desarrollo Integral de la Adolescencia y Juventud para la Promoción de una Cultura de Paz, en el periodo comprendido del 1 de enero al 22 de marzo del corriente año. Mediante la estrategia del Muro de Contención, la Policía Nacional asestó contundentes golpes al crimen organizado y narcotráfico transnacional en los departamentos de Chinandega y Chontales, incautando 2.153.206 dólares, 1.2 toneladas de marihuana y 1.750 mililitros de marihuana líquida, que eran trasegados por delincuentes que fueron capturados. De igual manera, en otros operativos realizados en Nueva Segovia y Chinandega, se incautó 141 kilos de cocaína y 511 libras de marihuana, además de la detención de 10 delincuentes y la ocupación de medios de transporte. En el municipio de Somotillo, Chinandega, se inauguró un nuevo Centro de Atención a la Ciudadanía, nombrado en memoria del comisionado Daniel Felipe Alfaro, local acondicionado con mobiliario y equipos informáticos que beneficiarán a 30.000 habitantes de esta zona del occidente del país. Un total de 77 delincuentes quedaron detenidos por estar vinculados a los delitos de robos, homicidio y abastecimiento de drogas, a quienes se les ocupó 28 armas de fuego, 128 libras de marihuana y 6 vehículos, resultados obtenidos mediante el enfrentamiento a la delincuencia en el país. Asimismo, en el departamento de Madrid, se detuvieron a 10 delincuentes, ocupándoles 20 piedras de crack, una libra de marihuana y un teléfono celular. Por su parte, en Boaco, fueron capturados 9 sujetos que cometían delitos de peligrosidad, entre ellos, integrantes de una agrupación dedicada a la Vigeato, a quienes se les ocupó un semoviente, un vehículo y bomba para fumigar. Dos kilos de cocaína, una libra de marihuana, 26 piedras de crack, una camioneta, un automóvil y dos teléfonos celulares, fueron las evidencias ocupadas a 12 delincuentes capturados en el departamento de Río San Juan. En el municipio de Tipitapa, se realizó una caminata con la cual se dio inicio al segundo foro departamental Comprometidos Todos por Respetar la Integridad y Respetar las Vidas, donde participaron las diferentes instituciones del Estado, entre ellas, la Policía Nacional y el Ministerio de Educación. Encuentro que tiene como objetivo llevar un mensaje a la población para movilizarse con responsabilidad y proteger la vida. Y finalizamos con imágenes de la premiación de los equipos que obtuvieron los primeros lugares durante la jornada deportiva de fútbol campo y voleibol mixto, desarrollada durante el mes de marzo en el Complejo Policial Faustino Ruiz, Sede Central de la Policía, actividad realizada en el marco de la jornada de Darío a Sandino. En nuestra página web www.policia.gov.ni, usted podrá ampliar estas y otras informaciones. Maika, como le decíamos a nuestros amigos televidentes al inicio del programa, que hoy vamos a dar a conocer las acciones que está realizando nuestra Policía Nacional durante este Verano Seguro 2021. Veamos el siguiente reportaje que les hemos preparado. Este plan verano tiene la finalidad de que nuestras familias nicaragüenses, las personas que nos visitan de otras nacionalidades, disfruten en esta Semana Santa de las actividades religiosas, culturales, tradicionales, deportivas, en un ambiente de paz, seguridad y tranquilidad. Es el objetivo planteado por la institución policial mediante un plan especial de seguridad que se implementa durante esta Semana Santa, donde las 14.000 fuerzas y los 3.200 medios de transporte están de cara a garantizar el buen desarrollo de las actividades recreativas, religiosas y veraneras, acciones que se fortalecen a través de las coordinaciones interinstitucionales y la seguridad vial. ¿Para qué son estas coordinaciones interinstitucionales? Primero, para garantizar la atención integral del turismo seguro y la prestación de servicios turísticos de calidad. Garantizar vía segura dentro de esta Semana Santa y para tal efecto estamos realizando inspecciones a las unidades de transporte colectivo, seminarios de capacitación en seguridad y prevención vial. Del sábado 27 al domingo 4 de abril se prohíbe la aportación de armas y fuego, además de la circulación y estacionamiento de vehículos en las costas. Por su parte, la institución refuerza la vigilancia y patrullaje en barrios, carreteras, terminales de buses, playas y destinos turísticos, para que las familias nicaragüenses disfruten de estas vacaciones con responsabilidad. Respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito. No conducir a excesos de velocidad. Peatones, movilizarse con responsabilidad protegiendo su vida. Revisar los conductores, el estado mecánico de vehículos, específicamente dirección, freno y sistema de luces. Nuestras familias nicaragüenses, maicos y las personas que nos visitan de otras nacionalidades deben de tener la certeza que nuestros azulitos están trabajando por su seguridad durante estos días de vacaciones. Así es, Valeria. Hoy queremos presentarles un video sobre las carretas peregrinas que esta semana llegaron al Santuario Nacional de Jesús del Rescate en Popoyvapa, en Riva, la cual va cargada de mucha fe y de mucha devoción. Por supuesto, la seguridad de la Policía Nacional. Veamos. Durante una semana, más de 200 carretas peregrinas procedentes de los departamentos de Masaya, Carazo, Granada y Rivas se encaminaron hacia el Santuario Nacional de Popoyvapa, en una peregrinación que tiene más de 170 años, la que fue resguardada por la Policía Nacional, que acompañó al pueblo fervoroso de Jesús del Rescate. Tanto te ama el Padre, que a su Hijo te envió a presionar el Padre. Aprecio de sangre, tu alma salvó. Aprecio de sangre, tu alma salvó. Recuerda utilizar siempre los pasos, puentes o semáforos peatonales. Antes de cruzar, observa a ambos lados de la vía. Si caminas por la noche, utiliza ropa clara o componentes lumínicos. Hace uso de la vía con responsabilidad. ¡Protejamos la vida! Policía Nacional. Honor, Seguridad, Servicio. Amigo Conductor, movilícese con seguridad en esta temporada. Al transitar, porte su documentación en regla. Respete los límites de velocidad. No ingiera licor si va a conducir. Respete las señales de tránsito. No exceda la capacidad de su vehículo. Recuerde, aplicar las medidas de bioseguridad. Verano Seguro 2021. Disfrutemos con responsabilidad. Policía Nacional. Honor, Seguridad, Servicio. Estamos de regreso con mucho más de visión. Policía, no olvide que a través de nuestras plataformas digitales usted podrá estar enterado del quehacer de los sentinelas de la alegría del pueblo. Continúan los relanzamientos de las oficinas especializadas de la Comisaría de la Mujer Valería. Y en esta ocasión le tocó al municipio de San José de los Remates, en Boaco. Veamos. 280 kilómetros cuadrados y ubicado en el departamento de Boaco, el municipio de San José de los Remates ha sido beneficiado recientemente con una nueva unidad policial. Y ahora cuenta con las oficinas remozadas de la Comisaría de la Mujer. Con este relanzamiento estamos acercando ese beneficio en este hermoso municipio. Estamos llevando esa seguridad, esa justicia. Abriendo ese espacio de entrada donde la mujer puede interponer la denuncia. Estamos preparando en cada delegación, es un reto que tiene cada uno de los oficiales en esta delegación para atender con respeto y solidaridad, para dar una respuesta oportuna, eficiente a la mujer que llega a buscar ese apoyo. Una comisaría más que viene a sumarse al esfuerzo de la defensa de los derechos de la mujer, el compromiso de nuestro buen gobierno, de todas las instituciones, del Estado, para poder respaldar este proyecto y respaldar a nuestras mujeres. En la ciudad de Dos Pisos, la Policía Nacional ha relanzado cinco comisarías de la mujer, sumando esfuerzos con las diferentes instituciones, para fortalecer el liderazgo de las nicaragüenses y al mismo tiempo proteger sus derechos. Es una gran dicha, verdad, porque ahí así estamos protegidas nosotros las mujeres y hoy gracias a Dios, verdad, que estamos inaugurando esto hoy aquí en San José de los Remates. Es algo que hacía falta aquí, no es muy común que se dé esto aquí en San José, pero por cualquier cosa ya están aquí y podemos acudir a ellos y sabemos que tenemos a alguien en quien confiar ya. En el marco de la campaña Mujeres por la Vida, Mujeres Pase y Bien, la Policía Nacional cada jueves continuará relanzando las comisarías de la mujer, llevando esa restitución de derechos a cada rincón de nuestro país. Hablando de mujeres destacadas, hoy conoceremos a una apóstol de la paz y la seguridad. Hablamos de una jefa de sector del Distrito 5 de Managua, quien está muy comprometida con la comunidad. La subinspectora Estebana Martínez Midense inicia su jornada laboral a las 7 en punto de la mañana. A esa hora se dispone a atender los 11 barrios del reparto CHIC, a los cuales brinda cobertura como jefa de sector del Distrito 5 de Managua. A diario yo realizo lo que son de 10 a 12 visitas casa a casa, con el objetivo, obviamente, de mantener siempre esa relación estrecha con la comunidad y por medio de la comunidad. Es ahí que nosotros los jefes de sectores desempeñamos una buena labor, porque tenemos comunicación con nuestro pueblo. Y eso es lo importante, que la población se sienta segura, que estamos ahí de la mano trabajando. Es una persona que siempre está pendiente de aquí del barrio, ella está al tanto, se le llama y ella siempre está pendiente de uno. Con 9 años como jefa de sector y 15 años de ser miembro de la institución policial, la subinspectora Estebana ha fortalecido el vínculo policía-comunidad en los barrios que atiende. La policía hace, usted sabe, lo más que puede, a través de su esfuerzo, de sus recursos, pero sí, ella tiene una voluntad de ayudar al pueblo, de darle seguridad. Sí, ella siempre ha estado pendiente aquí de la comunidad, visita. Tiene buenas relaciones interpersonales, sobre todo que es lo mejor. Aquí la oficial Estebana ha tenido una labor muy especial, ha trabajado mucho, aunque la han cambiado de sector, ella siempre pasa, siempre apoya, uno la llama porque son los más conocidos. Cada día, esta centinela de la alegría mantiene firme su compromiso de seguir trabajando con vocación de servicio por el bienestar de su comunidad. Es momento de viajar hacia Nandasmo, porque un equipo de visión policial viajó hasta allá para que conozcamos todo el trabajo que realizan nuestros azulitos por los habitantes de este municipio de más allá. Hay mucha seguridad, se podría decir que este municipio no reporta tantas incidencias, es un pueblo bastante seguro, bastante, sobre todo que como la gente es bien trabajadora, gente artesana, panadero, la gente se dedica mayormente al trabajo. Es la mejor manera para describir el municipio de Nandasmo, un pueblo pequeño de 17 kilómetros cuadrados, en el que artesanos, panaderos y la población en general desarrollan sus actividades con mucha seguridad, gracias a la presencia policial. Es tranquilo este pueblecito, pues es bueno, honesto, pero ahora como en vez de, viene gente de otro lado, entonces vienen y descomponen el orden. Pero es el pueblo más sano que hay en Nandasmo. En cualquier emergencia, cualquier cosa que pueda pasar, nosotros ya solo comunicamos ahí, o ya llamamos, y aquí tenemos cámaras de seguridad, o cualquier cosa, porque nosotros hemos tenido problemitas, sí, pero ya solo llamamos a la estación policial y ya le dan ese apoyo. Haga un papel importante, ¿verdad?, en cuanto a los robos, en cuanto al orden que se necesita la ciudadanía, ¿verdad? Para eso están puestas las autoridades, para que el pueblo, la población, recurre a las leyes, ¿verdad? La confianza expresada por la población es claramente visible en las estadísticas policiales, que muestran que en lo que va del año, los oficiales resuelven el 100% de los casos denunciados. Brindar una atención con calidad, con calidez a nuestra población, atendemos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, reiteramos el compromiso que tenemos, ¿verdad?, de la restitución de derechos, lo que es que nuestros sectores, nuestras comarcas y barrios vivan en paz y tranquilidad a nuestras familias. Reducir la velocidad, usar el casco de protección, respetar las normas de seguridad vial. Recordá, el licor y la velocidad no ligan, conduzca con responsabilidad. ¡Protejamos la vida! Policía Nacional, honor, seguridad, servicio. En los barrios, en las carreteras, en los balnearios, en todos los destinos turísticos y espacios de recreación familiar. La policía está presente, garantizando una temporada en orden y tranquilidad. Recuerde aplicar las medidas de bioseguridad. Verano Seguro 2021. Disfrutemos con responsabilidad. Policía Nacional, honor, seguridad, servicio. No olvides suscribirse a nuestros canales en YouTube y Telegram para tener de primera mano la información del quehacer de nuestros azulitos. Continuamos con más de Visión Policial. Llegamos al momento de nuestro segmento para prevenir y para mayor seguridad en este verano. Es importante que usted vea estas siguientes recomendaciones. Durante esta temporada es importante que tome en cuenta las siguientes recomendaciones. Si su vivienda queda sola, es importante dejarla bien asegurada y recomendada con algún vecino. Desconectar todos los aparatos eléctricos, tanque de gas y apagar las luces. Recuerde revisar el estado mecánico de su vehículo antes de iniciar el viaje y no exceder el número de pasajeros. Durante el viaje es importante que respete las señales de tránsito, no conducir en estado de ebriedad y respetar las orientaciones que indiquen los oficiales de policía. Ya en su destino, es recomendable utilizar protector solar y tomar mucha agua. No introducirse al agua bajo los efectos de bebidas alcohólicas o después de haber ingerido alimento. Esté pendiente de los niños y los adultos mayores. Ellos son los más vulnerables. En caso de emergencia, acuda a las autoridades del socorro o llame al 118. Vivamos con responsabilidad y prudencia y no olvide que, entre todos, nos cuidamos. Aplicar estas recomendaciones fortalece nuestra seguridad en estas vacaciones. Maiko, es momento de conocer la historia de Axel, un joven protagonista que ha hecho cambios significativos en su vida. Con tan solo 19 años, el joven Axel Villalta se convirtió en el protagonista de su porvenir, gracias a su buen comportamiento y esfuerzo, encontrando una mano amiga en la Policía Nacional a través de Asuntos Juveniles. Bueno, al principio, pues, la matemática, pues, es algo pesadita, pero es importante realmente, porque realmente casi no sabía mucho de matemática. Realmente aquí se pone en práctica lo que es la matemática y todo eso. Y, pues, te abre la mente y todo. Y el profesor, pues, miró ese punto en mí, ¿verdad? Que, a pesar, pues, que no me gustaba, yo estaba ahí, pues, que tengo que aprenderlo porque es parte de la carrera. Ya. La mecánica ha sido su pasión, lo que le permitió que las puertas laborales se le abrieran en el plantel de la Alcaldía de Managua. Desde que vine, desde que me pusieron, comencé a dar lo mejor de mí. Y para que el primer día caí en bien con los supervisores. Y me motivaba más, pues, a seguir más adelante. Y me sentiría mal, pues, que me dijeran, ¡Eh, mirá, anda robando a ese chaval! ¡Mirá, ven, 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 ven. No, ¿ya me entiendes? Es mejor, pues, me siento bien aquí. Pues, para que hay muchas gracias, pues. La Policía Nacional puede preocuparse Axel es otro ejemplo De que el buen gobierno Sigue apostando por la juventud Nicaragüense Qué bonito es escuchar Esta historia de estos jóvenes Valeria, que encontraron una mano amiga En la institución policial y han cambiado Su vida, ¿qué más tenemos en el programa? Ya casi vamos finalizando nuestro programa Amaico, pero nos despedimos presentándoles Una excelente opción para visitar En esos días de vacaciones Se tratan de las hermosas playas De Pocho Mil y Mazachapa Dios mediante, nos volveremos a encontrar El próximo sábado en una nueva edición De su programa Visión Policial Hasta pronto Como conductor, no exceder El límite de pasajeros No conducir en estado de ebriedad En las playas, cuidar a sus niños Brindando estas recomendaciones Las fuerzas policiales reciben a las familias nicaragüenses Que visitan las playas de Pocho Mil y Mazachapa Destinos populares En esta temporada de verano Estamos muy felices Y pues el ambiente está muy maravilloso Disfrutando de las playas Sol, arena Y pues gracias también a la Policía Nacional Que anda brindando nuestros servicios Servicios para nosotros Para cuidarnos Y pues nos sentimos muy felices También y seguros Estamos usando la vida Porque estoy con los niños aquí Para que gocen un ratito del agua Y que vengan a disfrutar sanamente Y cuidando siempre a los niños En estas costas del Pacífico de Nicaragua Los veraniantes pueden disfrutar De la variedad de opciones Y servicios que se ofrecen En un ambiente sano y seguro Gracias al trabajo y coordinación De las instituciones del buen gobierno El Instituto Nicaragüense de Turismo Realiza diferentes coordinaciones Con todas las instituciones Todo lo que es Policía Nacional Mensa, Cuerpo de Bomberos en sí Y pues nos organizamos De la manera más correcta Para lo que es la seguridad del visitante Nos estamos preparando Con una gastronomía muy buena Como son nuestros mariscos que tenemos Sobre todo La atención que le brindamos A nuestros visitantes La seguridad que nos brindan Los compañeros de la Policía Nacional Que es lo más importante Que tenemos en este verano Aquí todos los domingos Utilizamos el patrullaje en las costas Ya retenes en los lugares De más afluencia ¿Ya? ¿Para qué? Para garantizar Una buena diversión Al pueblo de Nicaragua Esta zona del departamento de Managua Cuenta con cuatro playas Y diez ríos Balnearios predilectos Para el disfrute de las familias Que desean refrescarse Durante estas vacaciones Calmenes Los compañeros de la Policía Nacional Los compañeros de la Policía Nacional Gracias por ver el video.